...japonés porque los médicos intensivistas llevan adelante una medida de depresión. ¿Cuáles son los motivos? Se los vamos a consultar a Percy Suárez que se encuentra en el lugar y que tiene toda la información. Percy, adelante, por favor. Sí, Lorena, usted lo dijo, pero será a partir del 10 de mayo. Lorena, estos domos que usted ve que fueron inaugurados para que sean pacientes con COVID, hay 14 pacientes entubados en estos momentos, pero a partir del 10 se acaban los contratos y no saben qué hacer, qué van a hacer los médicos. Es una cuestión incierta. Doctor, el Ministerio de Salud tendría que acercarse, hablar con ustedes y no esperar el 10 de mayo. Buenos días. Sí, esta es una preocupación enorme, un problema que lo tenemos repitiéndose otra vez. El tema es que empezamos antes de las firmas de contrato. ¿Por qué? Porque es necesario y hay pacientes. Entonces, llegan, terminan los contratos y ahora el 9 voy a estar sin médicos, sin enfermeras. No, para el número de pacientes que tengo intubados, el número de pacientes que tengo en el domo 2, no voy a tener el suficiente número de médicos y enfermeras para poder atender. ¿De cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando alrededor de... en relación a los ventiladores que tenemos, son unos 24 médicos en el domo 1 y llegan a ser alrededor de unos 15 médicos en el domo 2, sin contar con el número de enfermeras, que eso es un número mayor. ¿Los mismos, las mismas personas están en la misma situación? Sí, todas esas personas están en esa situación y es más, algunos creo que no han ni siquiera su orden de servicio, lo tienen a su nombre. Era... no tienen orden de servicio, o sea, el contrato no lo tienen. ¿No hay una estabilidad para su trabajo, doctor? Sí, pero ahorita la emergencia... ¿Qué es la emergencia? ¿Qué es la emergencia? A ver, a ver, a ver, a ver... Bueno, estamos viendo en imágenes precisamente lo que sucede en uno de los domos del hospital japonés. Este 10 de mayo, decía el médico, concluyen 600 contratos y es por ello que están en emergencia, están en alerta, porque qué va a pasar con estos profesionales en salud después de la culminación de estos contratos y aparentemente podrían precisamente perder su fuente de trabajo. Esta finalización de los contratos que garantizan la atención médica y de enfermería de las terapias intensivas en todo el departamento, en el hospital de tercer nivel del japonés, del hospital San Juan de Dios, del hospital oncológico, del hospital de niños que atienden pacientes con COVID-19. Hasta la fecha no hay respuesta por parte de la gobernación ni del Ministerio de Salud para garantizar la continuidad de dichos contratos. Además se encuentran trabajando sin salarios hace tres meses. Es por ello que hoy se manifiestan ante los medios de comunicación y anuncian sus medidas de presión a partir del próximo 10 de mayo. Gracias a Perse Suárez por nuestra unidad móvil. Más adelante volveremos con él. Nos vamos a una pausa y al volver tendremos más de la mañana de todos. Gracias.